El responsable de toda esta acción nuevamente es el alcalde Miguel Romero. En zona marítimo terrestre y bien cerca de la zona costera, se está planificando arrendar lo que es el Normandy y el Estadio Sisto Escobar a una compañía llamada de Normandy OZ LLC para hacer un estacionamiento soterrado de 500 estacionamientos. Bueno, aquí hay un proyecto que pretende utilizar lo que son bienes de uso público como es el parque, como son las calles, las aceras del parque del Escambrón y también pretende construir en él un estacionamiento sobre lo que es una ciénaga y privatizar lo que son los accesos que ha habido toda la vida al mar. Primero, la remodelación del Normandy es urgente y necesaria. Llevamos mucho tiempo esperando porque ese espacio se reconstruya y no tengamos un adefesio, que es lo que hemos tenido durante casi una generación en el Normandy. Pero para hacer eso, estas personas han planteado el aumentar lo que es la huella de la estructura casi por el doble y esa estructura nueva se proyecta hacia el mar en un área que es un área de dominio público marítimo terrestre, le pertenece al pueblo de Puerto Rico por ende, y además en un área que es susceptible a marejada y es un área de desalojo de acuerdo al plan que preparó el municipio de San Juan en el año 2021. Es curioso porque un hotel lo que necesita son una plaza de estacionamiento por cada 3 a 5 habitaciones. Así que en lugar de tener 30 plazas de estacionamiento, este hotel va a tener 510 unidades de estacionamiento por encima del requisito reglamentario y lo que es habitual en la inversión. Pero cuando nosotros vemos la inversión que se pretende hacer en el estacionamiento y aquí en Puerto Rico hemos visto otros casos donde unas personas salen con una promoción de un hotel o una instalación de servicios hoteleros y luego en el medio del proyecto lo cambian y lo convierten en vivienda. Y eso se ha hecho a dredes porque es para capturar unos créditos contributivos y luego defraudan al pueblo de Puerto Rico porque su propósito final es construir unos apartamentos. No sabemos si ese es el caso acá, pero como hemos visto eso como una fórmula en Puerto Rico podemos presumir que aquí es posible que eso también suceda. El responsable de toda esta acción nuevamente es el alcalde Miguel Romero. Y es importante señalar esa responsabilidad porque en sus manos también está el cambiar esto. Y que no le pase como le pasó con el parque de condado donde quedó muy mal parado cuando se le señaló que ese parque era suyo y no lo estaba defendiendo. En este caso este parque también es del municipio de San Juan y está entrando en unos acuerdos privados en cuartos oscuros con un desarrollador sin escuchar a la comunidad que es la comunidad que vive y usa este parque por los pasados 50 años. De hecho, desde hace más, desde hace 90 años este parque se utiliza por la ciudadanía de manera libre y él pretende cambiar eso. Nos llevamos aquí 30, hay personas que llevan 40 años aquí nadando y hemos visto un deterioro grandísimo, pero esa es la excusa, ¿verdad? Que siempre estamos viendo en el gobierno, que dicen que hay un deterioro para luego privatizar. Si hay un deterioro le corresponde al municipio entonces encargarse del mantenimiento de estas áreas. Aquí hemos tenido, la gente que ama este espacio, hemos tenido que venir a jardinear, hemos tenido que venir a limpiar, ¿verdad? Porque lo que le corresponde al municipio en vez de asumir su responsabilidad entonces opta por privatizar. Y es una gran irresponsabilidad que va a hacer este país cuando esté todo privatizado. Ya privatizaron la salud y hemos visto el fracaso del sistema de salud. O sea, ya hemos cedido todas las playas de condado, hemos cedido las playas de Isla Verde porque es difícil entrar entre tanto hotel, la gente no tiene dinero para pagar ese parking. Entonces, si cedemos esto, ya desde Isla Verde hasta San Juan no nos queda nada, ¿verdad? Por eso exhortamos al pueblo de Puerto Rico a que piense qué es verdaderamente el desarrollo de un país, el progreso de un país. No es estar construyendo, no es estar limitando el espacio público, no es estar limitando las posibilidades de que nuestra gente se venga a disfrutar de lo que le pertenece, ¿verdad? Entonces, para que unos pocos puedan disfrutarlo y nosotros, Xochis Life, lo podamos mirar detrás de la verja. Divulgaron unos estudios ambientales que él realizó y uno de los representantes pidió que se divulgaran, que se hicieran públicos porque por ley se deben hacer públicos y por alguna extraña razón, esos estudios ambientales que se realizaron por parte del municipio se negaron literalmente a divulgarlos para que el público pudiera tener acceso a cuáles fueron los hallazgos de esos estudios ambientales y de suelo que ellos realizaron aquí, que probablemente, como Recursos Naturales ya mencionó en una vista que hubo en la Comisión de Derechos Humanos, de que no hay manera en que esto se sostenga, ese tipo de construcción aquí, alineado con las regulaciones, ¿verdad?, de la ciencia, ¿verdad?, que te van a dirigir a cómo tú puedes hacer algo así. Así que exigimos esa transparencia de parte del alcalde que muestre esos estudios y que tenga mucha transparencia con esta comunidad que está reclamando. Se lo agradezco un montón por su tiempo de corazón. Yo soy el tío, reportando para Molusco TV y Molusco Clips. Seguimos.